Si, tambien Importante, no tiene que aparecer ninguna vaca suicida Y tampoco gordas Bueno, pero si la gorda se me pone por el medio y la atropello Buen puto, entrenamiento de combate Si Además, yo creo que hagas una atropello y viento de este caballo, no creo que... Por muy gorda que este... Si, no Si, no lo veo, eh, no Ya Hazme caso, yo me quiero bajar, eh Que... Que te quiero mucho Eso, y que se conoce que me he quedado peor Lo que viene a ser la montura, ¿sabes? Es como que no me quiero separar de ti ahora mucho, no se porque Bueno, me pasa todos los días, pero... No, de hecho, creo que nos ha pasado dos ¿Ah, si? Ah, vale Si Bueno A ver... Hola, oye No, no puedo, no puedo Hola Hola Pues le recomiendo una asistecita, eh Hola Si, escúchame... Oye Escúchame, que... 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 Que tengo la musculatura... Exacto, que tengo la musculatura indispuesta, no sé por qué Pero cuéntame, yo te escucho Estoy hablando flujito, porque la musculatura, al final la garganta es parte ¿Sabéis dónde está el molino de Blackwater? Sí El molino de Blackwater, claro, pero si fuimos ayer Vale, ¿me podéis llevar ahí? Eh... Pues si te esperas un segundo... Porque... Sí, es que ha llegado un telegrama... A la oficina... De un civil, que al parecer ha testificado diciendo que ha escuchado a... Y ha visto... Y ha visto a una señora obesa... En la zona del molino... Bueno... Hora de trabajar Que vale, hay un momento... ¿Qué? Uy... Tengo que pensar un poquito... Ah... Vale, no... No pasa nada... Oye, por cierto... Están donaciones de dinero, Iván... Eh... Por cierto... ¿Qué? Tengo que avisar de antemano, ¿vale? A Luna... Eh... Nos lo han obligado a hacer... Eh... Todo lo que pase... Y llega a pasar... Es decisión tuya y consecuencia tuya... Y nosotros nos haremos cargo, ¿verdad? Eso lo sabíamos desde el día uno... Sí, pero tengo que decir igual que... Sí, sí, sí... No, no sé... Yo tengo que firmar un papel... Porque ahora mismo lo tengo... Pero te diría que hacerlo... Iván... ¿Qué? Vale... No es cosa mía, ¿vale? No es cosa mía, ¿vale? Sí, ya sé que es del... Del... Por si acaso no me escucha... A ver... Puta Marshall... Perdón... Os explico... Os explico mi plan... Me has escuchao... Me has escuchao, ¿verdad? Voy a pensar un poco... Pues eso... Mi plan es... Sí... Ok, Luna, no te preocupes... Yo... Yo compro para mí misma... El caballo de guerra, ¿vale? Para que si por lo que sea... Acabo dejando el sheriff... Pues no me lo retire... Porque me interesa tener ese caballo... Concretamente el de fresa... Porque me gusta... Lleva fresa... Es un hombre, coño... No tengo que explicaroslo... Eh... La cosa es... Yo... Le voy a... Recomendar... Si veo que el caballo es bueno y tal... Le voy a recomendar... Ese caballo al sheriff... Como una... Como una opción... A optar... Pero también le voy a decir... Que por qué no... Debido a que... Eh... Los domadores... Pues no reciben... Mucho dinero... Ya que no coinciden y tal... A ver si... El dinero... Como Luna está... Siempre suele estar a estas horas... Eh... Y por las noches... Que por qué no... Se le da dinero físico a Luna... Y Luna se encarga de domarlos... Exclusivamente... Es una cosa... Eh... Para... Para la policía... Está bien la idea, la verdad... Eh... Luna... ¿Te has pagado tu jefe ayer? Eh... No lo he pagado... Ha dicho que necesita dar un descansito... Recuerda... Sí, sí, sí... Y no... No, no... No lo ha hecho... No lo ha hecho... Entonces... Ese es mi plan... Ver si funciona... Y... Si funciona... Pues venderle... Los caballos... Y si quiere otros caballos... Me da igual... Le digo... Vale... Pero podemos hacer esto... Para que ya los tome... Y obtenga el dinero... Ya que su jefe... No es que le pague muy bien... De hecho... No me estoy encargando yo del jefe... Porque entonces me... Me llevan preso... Sí... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso prefiero que lo haguéis alguno de vosotros... Porque como vaya... Como vaya yo... Yo voy preso... Eh... Está muy bien... Está muy bien... Por eso... Que se hace tanto... Aquí... Tengo ya... 62 dólares... De 400... Vale... Te le cuento que esos tienes encima... Guardalos... Si... Si... Cuando llegue al cielo... Los guardo... De hecho... Voy a... Bueno... Eh... Ahora luego tengo que guardar... Que... Es que... Tengo a esta mujer dormidita ahí... Y... Pues eso... Que se hace tanto en acciones... Y tampoco la voy a dejar sola... ¿No? Sí... Vamos... Y anda al banco... De mientras... ¿Y este? Eh... Si... Eh... Eh... Pasa eso... Si... Está aceptando una tipo... Para... Para... Para el plan... Dar dinero a Luna... Bueno... Ya sé que tú lo haces Doc... Pero los... Los caballos... Si... Eh... Si no puedes atarlos... Eh... Que sea en la acera... Vale... En el... Eh... Si... 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 Eso lo sé bien... Eso lo sé bien... Lo digo porque... Ahora nos han dicho... Que tenemos que multar a todo el mundo... Que... Bueno... Si lo vemos... Al... Al dueño... Claro... Eh... También... Tener en cuenta... Hay veces que se sueltan... Aunque los ates, eh... Si... Si... Si lo vemos... Y... Que no los atan... Y que los dejan ahí... Si... Vale... Vale... Si... Que sentido... A mí... Mira que despierta... Que te vas cómoda... Yo no las puedo... Yo no las confundo... Ahora veo a una más grande que la otra... Si... Yo no las confundo nunca... Y yo sí... Ah... 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 Mira... Ahí tienes a Bruma... A los pies de Alex... Y ni habla... Pues igual de pasota que siempre... Ahí está... Al lado de... Zed... Se llamaba... Ah no... Ese es el de... El de Alex... El tuyo... ¿Cómo se llama? Ah... ¿Es Flama? Si... El Flama... Es que paso de ir con el otro caballo... De policía... Eh... Ese es el mío... No... Este es el mío... Como pequeño... Si... Si... Entonces no te puedes bajar del caballo... Si... Si puedo... Porque esta mujer ya se ha despertado... Es que me estaba... Es que me daba la cosa despertarla... Ah... Vale... Claro... Voy... Voy a guardar dinero... Perdona... Vale... 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 Le abro yo la puerta a usted... Caballero... Y va... Para nada... Estoy en plan... Dinero... Porfa... Como eso ha salido... Es más rentable ser médico... Económicamente... Si... Si... Y te lo dice alguien que tiene casi mil pavos... Por favor... Por favor... A ver... Entiende... Entiende... Que... Ahora... Ahora mismo estoy... Eh... Estoy levantando a dos personas al mismo tiempo... Si... Es para el caballo... Y para que yo pueda levantarse... Vale... Claro... El... El... El caso... El caso... Es que... Yo... Por... Por... Eso... No se les ha agarrado... Por favor... Un donativo... Cuanto era... Ya se lo devolveré... Cuanto era... Cuanto era... Eh... No... Lo que... Puedas dar... Y ya está... Te puedo pagar el caballo... Ya... Literalmente... Eh... Y yo le podría pagar ya... La domación a ella... Creo... Cuanto era... Eh... Cuatrocientos... Te aseguro... No... Pero... Es que si no va a estar todo el día... También... Y... Y... Hablando claro... Dinero no me falta así que... Buenas... Buenas... Ale... Buenas tal... O sea... Para que te hagas la idea... Yo... Yo le doy esto... Y todavía me sobra... Para comprarme dos o tres armas... Eh... Puto rico de miedo... No... O sea... Ahorrar... Anda... Sigue... Es lo que consigo yo en dos días... No, ya... ¿Y dónde está...? Uh... Dónde está Lilith? Claro... Que no está�ana... No hay hue genes... No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Tú has abierto la puerta? Vale. ¿Tú has abierto la puerta? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para esta mujer... No sé qué le ha pasado. Se ha quedado ahí... Pensativa. Y Alexa... ¡Uy! He insultado. ¿Ya? ¿De qué? A mí, que soy mujer. Va a ser que no. ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Vamos para arriba! ¿Hemos puesto los dos para subirnos a la E? ¡Shit! ¿Es decir, esperamos a esta señora? ¿A esta señora? Si lo mandamos a pasar y vamos a por el radeo, mejor. Eh, sí. Pero mira, con el perro no lo atropelle. No, le he mirado lo primero para eso. ¿Estás enterado de lo de las multas, no? ¿Qué? Sí, sí me he enterado de las multas. Vale, vale. Vale. Hace ese momento seguía despierta. Sí. Es que te veía tan... tan mona ahí que he dicho... Mmm... Mejor no la despierto. Pues voy a mandar a pastar a este. Ahora vuelvo. ¿No? Que... Más quejadí. Mejor no la despierto. Lo bueno. Los. Állte. Mejor no... Mejor no... Mejor no la despierto. Pues ahí... Espíritas... Y... a estar alertas. Esta gente ha ido al molino por... bueno, ya sabes. Nuestra querida amiga. Sí, sí, queridísima. Yo casi que estoy por ponerle nombre. ¿Qué le pegaría? ¿Toca pelotas? Rufina. ¿Rufina le toca pelotas? Sí. Rufina. Yo le voy a llamar a Rufina. Escucha caballos. Ese jaleo... Vamos a quedar con ese salto que he dado, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. ¿Ya es todo? Vamos a dar vuelta con esta mujer. No voy a hacer. Sí, ahora sí lo llevo todo. Vale. Yo creo que eso de que ponerle por el pueblo mientras que Rufina por aquí, debería ser desaltunado. Vale. Ahí está. ¿Dónde está este hombre? Me vayamos tanto a prisa, no me... Espera que tengo esto. Buen día. Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo se encuentran? Bueno, bien. Se podría decir. Dentro de lo que cabe con todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando ahora? No, ahora nada, ahora nada. ¿Ahora nada? Claro, pero ya es prevenir que curar, ¿sabes? Entiendo, entiendo. Llevo todo el mundo tenso hoy, no sé. Ya, ya. Ya, yo es que en cuanto veo a los agentes tensos me pongo yo más tenso todavía, la verdad. Te extraño últimamente, no sé, está pasando algo y no sé. Ya, ya. Mientras tenga la escopeta cerca, en verdad... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué digo? Ah, vale. Que mientras que mantenga la escopeta cerca, en verdad no va a tener mucho problema. Ah... No, pero es... Manténla cerca. Yo... Yo también tengo mi escopeta. Sí, por eso digo, por eso digo. Buenas, Alex. Buenas. Hola. Hola. Gracias. Buenísimo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? 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 ¿Todo está tranquilo? Sí... No, de momento está todo tranquilo, sí. Voy a hacerle esto. Ya vuelvo. Ya que ha peleado esto. Por rápido la señorita. Mucho. Mucho. Acabo de decir que era lento la señorita. Ufff. Si parpade, no la ves. Sí, no sé. No, pero esa nunca. Con el tiempo te acostumbras. Sí. Y con el tiempo también aprende cómo se mueve, con lo cual, dónde va a ir. Sí, sí, sí. Pero bueno, la practicana no será perfecta. La practicana. Eso es un rato. A ver, sí. La verdad que sí. Eso es bueno, eso es sano. Parece que el perro vio a alguien. Parece. ¿Qué va a ser pequeñín? ¿Cómo se llama el perro? Bruma. ¿Cómo? Bruma. Ah, bruma. Sí. Ah. Y a pensar qué coña ha visto bruma. Eso es lo que me... Y este caballo está muy bonito. ¿Qué caballo es este? Un húngaro. Uy, está bonito. Fue idea mía. Me presento, se llama Jaleo. ¿Este caballo de quién es? Mío. Ah, tuyo está muy bonito. Sí. Tiene la cabeza... Tiene la cabeza... En la forma de la cabeza colpiada como un claduber. Ajá. Pensé que era un claduber por un segundo. Pero es un húngaro. Está muy bonito, la verdad. Sí. Además son bastante buenos. O sí. Cansan... Poco... Y... No tienen miedo. Ah, no. Igual que el Breton, que no tienen miedo. Otro caballo es mi favorito. Ajá. Estoy pensando en comprármelo. Pero... Está muy caro. Estos no... Bueno... Están cariños, pero no están exageradamente caros. De 100 no suben. ¿Cuánto vale este caballo? Creo que era... 64. ¿64 dólares? No está mal. Sí, está bien de precio, en verdad. Y no te voy a engañar... Conmigo en 3 días lo consigues. Que en 3 días en un día. Nooo... Yo... Yo es que todos los días gasto 20 dólares a la tabla. O sea... Cada vez que despierto... No te preocupes. Yo trato de mantener siempre mi almacén. Ya, ya... El IBEIC... El IBEIC incluso de... Si... Si necesitas más... Más carne de caza... Tengo como... Mucha. Demasiada. Ah, pues no. Porque yo también... Me voy a cazar. Tengo demasiada antes pasada. Claro, claro. Es que yo... Ya le digo... Cuando despierto... Como... Está todo tranquilo... Aprovecho. Y tendré en el banco como... Ciento y pico... De... De carne. Bien guardadito, por si acaso. Es que... Ven a hacerlo ahí el carnicero. Es que... Es que... Es que... Por... Por 10 dólares... Por 10 dólares... Gano... Gano más... Yendo de paseo, ¿sabes? Yo... Yo lo... Lo guardo para... En el caso de que en algún momento se necesite... Ahí está. Entiendo, entiendo. Es como... La... ¿Cómo se llama esto? Eh... El otro tipo de carne... Se me ha olvidado. ¿Qué otro tipo de carne? Eh... Está en la de caza... Y luego la... La carne cortida... La carne de caza mayor... Eh... La carne cruzada... Es que no... No... No me acuerdo... No... No me acuerdo exactamente cuál es... Porque... No... No le doy mucha cuenta... Pero... Que es una que solamente puede... Utilizar usted... ¿Sabes? Como... Cocinero... No... Esa... Bueno... Aparte... La... Carne seca, ¿no? Sí... Esa... Esa... La carne seca... Claro... Y también tengo... Ahí guardada... Y digo... Yo esto sí que no le voy a dar... Ningún uso... Pero en algún momento... Si alguien necesita... Ahí está... A ver... Tiene que ir a cocinar primero, ¿no? Eh... O sea... Bueno, claro... Pero... A ver... En el sentido de... Si alguien la necesita... Me refiero a algún cocinero... Ah, ya, ya... No me vas a decir... Joder, qué hambre... Y tú dices... Mira... Un filete crudo... Pa' ti... Toma... Eso te vas a la cara, ¿no? Sí... Directamente al hospital... Sí... Literalmente, sí... A ver... Eso... O... Es negocio... Exacto... Para el doctor es negocio... En plan... Sí, sí... Toma este filete... El filete cocinado... Y como te lo comas... Tardarás media hora... 45 minutos... En sentirte... Bastante mal... Y luego... Al doctor... Claro... Todo... Todo son ventajas... Todos son negocios... En esta vida, ¿no? Menos para el paciente... Menos para el paciente... Menos para el paciente... Que le va a dar... Más hambre... Y... Encima... Un dolor estomacal... ¿Qué flipas? Sí, sí... Yo me voy a tener que gastar dinero... No, pero es lo que le digo... Tengo un montón de... De carne... Guardada... Bien... Bien... Bien guardada... Para que no se ponga mala... Y si en algún momento... Se necesita... Pues... Ahí está... Entiendo, entiendo... Eso con sal... La persevera más... Básicamente... Sí, sí, sí... Con sal... La pone... Y la carne... Con sal... Junto... Y dura más... La carne... No se daña tanto... Dura más tiempo... De los demás... Sí... Ay... Porque tengo yo carne... Ahí... En el almacén... Ahí... Guardada... Sí... Sí... Yo me fui con... Con... Con uno... Con mi hermano... Este... Tanen... Eh... John... Me fui a casar en... En el pantano... Como... ¿Eres el más hermano de John Tanen? Eh... Se puede decir algo así... Sí... Pero... Es el... Era en serio... Diferente... Diferente madre... Ah... Sí... Entonces... O sea... Bueno... Igual... Sí... Ok... Dígame... Dígame... O sea... De los tres... De los tres... Más serios... Y más educados... Es yo... Más... A ver... A ver... Muy difícil... No es... Está John... Luego está el Marshall... Está un poco mal de la cabeza... Lo peor... Lo peor... Lo peor... Es que al Marshall... Solo se le conoce como Marshall... Sí... Está un poco mal de la cabeza... O sea... Yo de vez en cuando... Lo llamo el señor Tanner... Por si acaso... Pero... Bueno... Por... Por decir... Aunque sea el apellido... Pero... A ver si ha pegado el nombre... Yo creo que era... Bith... Sí... Bith... B-i-ff... 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 Bith Tader... Pues eso... El señor Marshall... Ey... Buenas... Ay... No me digas... Buenas... ¿Qué es esto? Esto es un chile, ¿no? No puede ser un breton. Es una mezcla, es una mezcla. No, es... Es un... No me acuerdo del nombre, pero sé que lleva fresa en su nombre. Es un caballo del que está enamorado. Es fresa. No, le llamo Tarta. Y cuando me pregunten qué es, pues se llama Tarta y este fresa. He amortizado bien mi dinero. Desde luego. Y ahora se le va a dar a la señora domadora, que doma muy bien, para que me lo domase. Cuando pueda. Está muy bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay uno que es como este, pero gris. Pero es que ese no tenía fresa en su nombre. Claro, ese era más de... No sé. Ese que ponía gris. Lo siento, son de guerra. Es lo único que sé decirte bien. Es muy bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. En el catálogo... En el catálogo de... De... De allí. Para que te hagas la idea, en el apartado guerra es el último. Yo lo que tengo es ese caballito que está aquí. Está ahí atrás. Sí. Bien mono, ¿eh? Sí. Pues sí. A ver. Espera un momento. Tomadora. Ahí. Que te voy a dar dinero. Véngase. Yo voy, yo voy. Bueno, espérate. Todavía. Bueno. Vale, tiene 1950. Ok. 1950. Ahora 53. ¿Me está con la chuleta? De la otra. Ay, yo también quería tomar mi caballo. Llevo a la espera para él. Sí, no. Y mereceré... Serían 25. Pues te voy a dar 50. Ay, gracias. Quiero... Es que no le pagas, tío. A su jefe. No te lo ocupe, ya me encargo yo luego. Sí, sí. Porque como me encarga yo. No, yo le digo... Yo le digo... Yo le digo así fácil. Y le da a lo que me echen la bronca. Igual yo le digo... Le pagas otra vez. Este tiene un poco de prioridad por encima de Spirit, ¿vale? Porque es el que quiero usar para la... Sí, sí, sí. Mi caballo... Está en la esquina. Vale, a ver. Dime tú... Sí. Tú este. Mi número de cuadra era el 23. Ahí lo tienes. Ahí está. Perfecto.